Castillito de Arena de Fuentes y Ulesia, canta Pepe Lucena. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquel cariño morena, una estrella playa, como el castillo de arena, que heredió su torre y moraña. Aquel que vio de tormento, tanta fe, tanta esperanza. Tanto amor y juramento, los barrios y el viento los llevo al agua. Tanto amor y juramento, los barrios y el viento los llevo al agua. ¡Ay, castillito de arena, que en el aire levanté! ¡Dorme de mil y azucenas, que el aire dejó caer! ¡Malas el aire y malas días, y el agua que he perdido! ¡Castillito de la playa, que el viento me lo llevó! ¡Castillito de la playa, que el viento me lo llevó! ¡Castillito de la playa, que el viento me lo llevó! ¡Castillito de la playa, que el viento me lo llevó! ¡Dos canciones hemos presentado hoy día! ¡La morena de Micopla y Castillito de Arena!